Dero WUU! 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 La onda de venir a la compi es demostrar demasiados niveles, pero voy a matarte y voy a hacerlo al 100%, es la cosa que vengo y voy a matar a uno, no, no voy a matar a uno, yo pienso matarlo a los tres. Se me hace el demente que respalda sus ideas, piensa que es inteligente por las metáforas de DREAC, que muere y por lo tanto palabrea, van a quedar plasmados en su brea. Te respondo la incógnita, tu rap nunca me puede buscar, si en el rap quiere rapear conmigo, pero tu rap no te gusta jamás, este rapero no la complota, mi mente la explota, tu borra dice E, te respondo la incógnita, porque tu mente es idiota. Que vemos el piso, que vemos el piso, y si el rap es la compi es para demostrar nivel la onda, lo mejor de todo es que estoy a pleno y me deslizo, yo soy Tres Montañas y vos un terreno liso. El terreno liso, con la fluidez, se la hace inteligente, pero bien que la conoces, entonces vos no podés pasar de ronda, porque es normal que ellos desenfundan y estos se escondan. Y entro dentro de los tejos, yo la flipo, pero no pueden decir porque creo que a esto lo sigo en cero, no pueden conmigo, no entendés, es fluidez, dice que maté a Tres, pero sos un equipo entero. Es un equipo entero, pero yo puedo hacerlo solamente si quiero, y prefiero matarlo por pensamiento más sincero, yo no me percato de este gato sin ser cero. Mi gorra dice es, pero es perficacia, te mato con fluidez y ahora ven mi gracia, en modo Kaioken con una Genki dama, ustedes riman flex, nosotros flex, mis panas. Al final se fumás y te castellas el Kini, que hablas de Goku sin actitud o morir como Krillin. Ey, mirá que no te puedes soltar ni siquiera en el barrio, quiere rapear de verdad, pero en la mentalidad le falta una semilla del hermitaño. Estoy en el bombo, bobo, me alegra irme, ¿sabés por qué? Estoy en el bombo, bobo, me alegra irme, lo mejor es que estoy fresco, y yo te respondo, es que no me escondo, estoy fumando mi piedra libre. Tu piedra libre, tu piedra libre, pero no vas a poder hacerlo si no tienes las alhajas, piedra libre te encontré, porque vos me diste baja, montaste en el bombo y se te aproxima la caja. Ey, vengo bien, tranquilo, mi nivel suena más imperial en su verano, que se mueve primero el quemo ya cual primera, vuelo ya despacio para despacio siderar, agarro una semilla y rompo ya sin celula. Ey, esto, vos vas a irte, y llego yo y el sueño ya cumpliste, así que no vengas vos a decirme nada, y acotado camarada, vos dejaste, y dices. Yo me meto en este loot y mi actitud te gana, yo vengo desde el sur y mi virtud te gana, estos no sé a qué acuden, mi golpe los eluden, y a la vez si te surten flama. Al final tú es un tarado, tú no puedes en los variados, y querés ganar con nosotros, pero al final estás acomodado. Vos el tramo es conforme y tu cara deforme a base de este golpe de estado, y al final querés rapear conmigo, quedaste cuadrado. Vos no tenés remedio, estoy en el bombo y la caja, vos no tenés remedio, yo estoy en el bombo y la caja, pero tengo más estilo, vos quedaste bien tranquilo, que así lo afilo, yo te gano en cada entremedio del hi-hat. No tenemos remedio ni moneda, entonces vinimos a competir y a disfrutar de lo que queda, entonces, así se responde en el acto, y vos plazaste porque vino directo el impacto. Última vez en el trato les trabo mandala, ñera, seguramente es un golpe, seguro es un hombre, a los que te gana y llega. Ellos pueden despegar conmigo, seguro voy a mandala, ellos no pueden hacerlo de golpe de estado frente de Mandela. ¡Plega, po, aplausos! ¡Plega, po, 3, 2, 1, baja a luz de la queca. ¡Plega, plega, 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 plega...